La guitarra me sale más barata Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocas las cuerdas le vibrará el diapasón Si a la mujer le tocas las piernas le vibrará el corazón La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas Y con la guitarra me relajo Y con la mujer también La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y a una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer otro ratito Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y a una mujer Si a la guitarra la toco un ratito A la mujer, a la mujer otro ratito La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas La guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer tócale, tócale las piernas A la guitarra tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas La guitarra, tócale, tócale las cuerdas La mujer, tócale, tócale las piernas